Un, dos, un, dos, tres, un... ...que tú me das mejor, que me dejes solo. Ay, Simón, que no te pongas sabroso. Ay, Simón, que tú siempre vacilando, que no. Ay, Simón, tú tienes cosas de oso. Ay, Simón, tu mujer te está velando. Yo no quiero tu amistad. No, no te vas por evitar discusión, pobre Simón. Tú me dices que te vas, que te lo llevas todo. Al gusto que tú me das mejor, que me dejes solo. Tú me dices que te vas, que te lo llevas todo. Al gusto que tú me das mejor, que me dejes solo. Ay, Simón, que no te pongas sabroso. Ay, Simón, que tú siempre vacilando, que no. Ay, Simón, tú tienes cosas de oso. Ay, Simón, tu mujer te está velando. Yo no quiero tu amistad. No, no te vas por evitar discusión, pobre Simón. A Simón. A Simón le tiran, es un tarantantán. Que merece que le den, con un terentente. Que lo lleven al cincín, con un tarantantín. Y que le den un tarantantín. Y que le den un temón, por ser porototón. Yo no quiero tu amistad. No, no te vas por evitar discusión, pobre Simón. A Simón. A Simón le tiran, es un tarantantán. Que merece que le den, con un terentente. Que lo lleven al cincín, con un tarantantín. Y que le den un temón, por ser porototón. Yo no quiero tu amistad. No, no te vas por evitar discusión, pobre Simón. No.